Fecha, agosto 27. En 2014, vengo de El Paso, Texas. Bueno, ¿qué quiere cambiar hoy Nancy? Quiero subir mi vibración para conseguir la ascensión. Y una de las cosas que impide subir la ascensión es que padezco pánicos. De repente yo manejaba en el freeway y de repente ya no puedo manejar y hasta veces que otra gente maneje, me entro en pánico. Siento muchos bloqueos, miedo de todo. Se me bajó la autoestima con tanto miedo y bloqueo. Bueno, me la bajaron pues. La migraña que el parto y estarme mordiendo la lengua y sangrando. Y mi hija ya tiene 24 años, casi 25 y ha disminuido un poco con los años la intensidad y la frecuencia. Pero me ha causado otros problemas hasta que no puedo ir a trabajar. Tengo que estar quitándome todo estrés, todo enojo, toda frustración y tratando de figurar que comí que me hizo mal o algo para medio controlarlo. Como para poder llegar aquí, tuve que contratar a Erie para hacer una terapia y tuve que contratar a Luis. ¿Se acuerda que hablamos por, nos hablamos por Skype? Porque decía, tengo que llegar a Houston de un modo o de otro y no sé cómo lo va a lograr. Y todavía pues llegué en el avión, me di miedo y todo. Y no podía dormir en la noche y en la mañana la migraña. Y es de, ahorita, un poquito la tengo, pero es, me ha deshabilitado. Y el no poder andar en el freeway o ser independiente, pues más me ha deshabilitado. Tengo que corregir eso. Siento mucho dolor emocional. Cuando hice la terapia de Erie, le dije, quítame todo el dolor, el memoria. Digo, no te puedo quitar la memoria porque después vas a repetir las... Digo, el maestro Aurelio se las quita. Bien, quítemelas. Y me dijo, no. Y entonces yo sentí como que, ay, no progresé porque no me las quitó, me sigue doliendo. Entonces yo quiero llegar al punto donde si yo tengo que referirme a mi niñez, que fue muy abusiva, dolorosa. Mi mamá y mi papá me abandonaron. Me dejaron con mi abuela por de un año, dos meses. Y luego me quitaron y me llevaron a un orfanatorio. Y luego me han dejado por todas partes. Eso yo quiero, si yo recuerdo o pienso, que no tiene tanto dolor. Es mi esposa. ¿Cómo se llama la abuela? Candelaria. Y luego yo trato de olvidar. Bueno, ya pasó, voy a esto y al otro. Me morí, me morí cuando me pusieron en el internado y regresé. Y ahora mi mamá todavía vive y yo trato de ayudarle y todo. Y ella no se deja ayudar. Y con otros hermanos y ellos ahora están cerca. Yo por muchos años yo sube cerca. Yo siento que ella me acepta mi ayuda y me tolera cuando no hay nadie que la ayude. Porque cuando están mis hermanos, prefieren mis hermanos, voy a ayudar. No, 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 no. O la llevo al doctor, está mal. No, voy a esperar que venga Quina. No, así me corta muy feo. Entonces cuando yo veo cómo nos trata a ellos y cómo me trata a mí. Y luego yo regreso otra vez. Sí, nos vamos a ir. Y le dice a mi hermana, ya me voy mamá. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que te lleve. Cuídate y todo. Ok, ok, bye. Y luego yo detrás de ella, ya me voy mamá. Que te vaya bien. Y entonces tú dices, pues ya, get it over, ¿no? Ya, ya pasó. Digo, sí, ya pasó. Es el abandono y el abuso, los insultos, los golpes. Pero cuando sigue haciéndome cosas, I go back, regreso al, sí, pero me abandonó. Me dejó morir sola en el orfanatorio a los seis años. Me dejó en Christmas en el orfanatorio. No puedo salir, me siento patinando otra vez. So, todo eso me ha, oh, me decía todo el tiempo que soy una tonta, una tonta, una tonta, una tonta. Para, ¿tá te caes? Hasta llegar al punto de decir, ah, ok, yo creo que soy una tonta. So, tengo mucha inseguridad. ¿Estás segura de eso? No tanto. Es que soy tonta por repetición, por convencimiento. Es, eso que todo lo que me pasó, que me, que estaba en el internado, dejé de comer, no comía nada, nada, nada. Y la maestra me regalaba un pan con leche. Y eso era lo que comía por 24 horas y me llevó a que me enfermara y me pusiera muy mal y se me borraron muchos días. Y es como yo pensé que yo me morí. Y eso me causó, me, el recuerdo de que siempre me querían consolar con pan. Ok, toma para que no llores. Ahora hago lo mismo. Bueno, yo me siento mal y deprimida y todo eso. Yo voy con, pro pan para, porque las penas con pan son menos. Eso es lo que me digo. Aparte que sabes muy bueno. Yo, mientras estuve casada por 15 años, trabajé mucho, muchas horas, mucho, todo el tiempo. Estaba muy, este, todo el tiempo trabajando, 11 años así, sin descanso, así, sin días de descanso, ni sentarme, ni nada. ¿Apenas con pan qué? Son menos. Entonces, después de que me divorcié y vendí el negocio que tenía, me agarró un cansancio crónico y hacer nada, subir 400. ¿Cuánto te divorciaste? De Armando. ¿Armando? Armando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Armando? Ah, exactamente, no sé, exactamente. Yo pienso que mi mamá tuvo mucho que ver en eso. Él, cuando, cuando él, yo le di la, la residencia y la ciudadanía, en cuanto agarró el papelito, esta cosa ya no tiene remedio. ¿Cuántos años has eso? Veinte. Veinticinad, veinte. Y este... Hay un momento que estoy todavía con Armando. ¿Cuántos tuvieron de novios? ¿De novios? Sí. Como un año. ¿Quedó familia? Sí. Perla y Julie. ¿Dos hijos? Sí. Tenemos un año de novios. ¿Y de casados cuántos? Quince. Él se fue. Fue él el que tomó la decisión de irse. Él empezó a hacer abuso mental. Él es un psicólogo y empezó a bombardearme. ¿Qué sabías? Después de hacer el amor, muy suave, dice, ¿sabías qué? Que yo tengo las calificaciones para integrarte en un hospital psiquiátrico. Y entonces dije, sí, 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 lo sé. Y yo fui a la universidad en Texas y nomás tomé una clase de psicología y le dije, de todo lo que recuerdo, nada más recuerdo que para diagnosticar a alguien como loco necesita, primero, que admita que está loco. El segundo, un doctor y el segundo, un sacerdote. Necesitas tres personas que te consideren y que acepten y ya no nos digan que estás loco para meterte en un manicomio. Y dije, vas, estás loco para si yo acepto que yo estoy loca. Pero de ahí empezó a, tú mientes, tú odias, tú esto, tú lo otro, como trece calificativos. Y yo decía, eres muy floja, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Yo voy a la escuela, yo mantengo mi casa limpia, impecable, yo cuido mis hijas y todo. ¿Y cómo es que yo soy una floja? ¿Cómo es que yo, ay, tú odias? ¿Y a quién? Pues dime, ¿a quién? No sabe. Tú mientes. Ok, pero ¿cuál es la mentira? Dímela. No, pues pregúntale a tu mamá. Pues, ¿cuál es la mentira? ¿Qué le pregunto? No, pues no sé. Pero es que si me acusas de algo, pues me tienes que decir, esto es otro, ¿verdad? No puedes acusarme de algo que ni sabes qué. Y, pues yo la única conclusión es que quería el pasaporte, lo logró y me lo gallo. Ah, y le decía, esto no tiene remedio. Tú, tú estás loca, eso no tiene remedio, ve, pone el divorcio. Y eso, yo no, o sea, cuando uno no tiene remedio, estás loca, vamos a psiquiatra y arreglamos, ¿no? Él no se negó a la terapia y me decía a mí, ve, pide el divorcio. Y yo, ¿por qué? Si yo no veo nada malo. So, ¿cuál es el problema? Al fin me hartó y dije, ok, vámonos, rezo, pues, a lo millón. No te necesito aquí estorbando. Pero después de eso, me quedé un cansancio crónico, inseguridad y, ah, porque eso sí, tú no sirves para nada. Tú no puedes sobrevivir y tú sin quién sabe qué. Todo el mundo me ataca, todo el mundo me dice. ¿Qué debo o qué no puedo? Él me trata a mí como si yo soy la hija. Y él trata a Julie y a la otra hija como si ellas son las reinas de este mundo. Perla es muy buena. Parcial. Y Julie es otra cosa. Las compró para llevárselas, para quitármelas y se llevó a Julie desde que tenía 10 años. Y Julie se volvió todo patas para arriba y nos causó mucho problema y todo y sigue causando. Y, ah, eso me desgasta. Yo relaciono las migrañas y tengo un día estresado, cansado, pero si yo ese día veo a mi mamá o a Armando o a Julie, es fórmula segura para otro día de migrañas. ¿Se llaman Julie? Julie se llama la hija menor. Esa y la otra. Perla, la madre. Perla. Perla. Perla, como una perla. Perla. Perla, como una perla. 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 Es, desde que perdí, desde que me divorcié y vendí la tienda, Ya no he encontrado ningún trabajo que me sirva y he tenido como muchas cosas que he tratado de hacer y nunca nada funciona. Agarré desde joven una que era para hacerme la ropa, hacer ropa y estudié también secretaria contadora, nunca hice nada con eso y cosmetología y real estate y feng shui y reiki. Que has hecho cosas muy distintas. Y penahilling, todo y es como empiezo y le pone muchas ganas y mucho interés y todo, como un globo que me infló así y no sé qué pasa. Todo se desvanece y no es por falta de ganas, porque le pongo ganas. ¿Quién es el señor que vino contigo? Es mi amigo por varios años. Le digo que tenemos alguna vida pasada juntas, porque siempre que le pido a Dios, me estoy muriendo. Y le digo, Dios, necesito ayuda, esto, 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 yo es otro. Y él responde en muchas formas increíbles, él está ahí todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Él se llama Don. 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 D-O-N. Y pedimos una hora para, una cita para el y otro para mí, pero él, como buen macho mexicano, se hizo para atrás. Y yo quiero saber si yo puedo usar las dos, las dos. Bueno, en lo físico, físico, tengo artritis, me operaron de la vista hace 10 años y otra vez ya la perdí, otra vez. Tengo apnea, alergias y asma, falta de saliva, dolor de espalda y cadera y garganta, inflamación y depresión. Y las migrañas. Pero lo que realmente me interesaría es saber cuál es mi misión en esta vida. Cómo lograrla. No quiero, ya quiero salirme de la tercera dimensión e ir más para adelante. Ya, tanta fregadera ya es, ya estuvo bueno. No quiero perder esta oportunidad de, especialmente que ahora es el tiempo de la ascensión, en, en, en conjunto. So, si me, si me puedo salir, quiero salirme, pero necesito saber si, si estoy en mi, misión o, me siento como que no, porque. Siento como que, siento como que no tengo, estoy perdida. Estoy, quiero programar los últimos 10 minutos del partido. Porque ya perdí el, el primer partido me dieron tupido y pa' llevar y agarré mis 10 minutos de break. Haciendo nada, si estoy ok, nada. O sea, si me quedan 10 minutos de juego, quiero. Jugar. Jugarlos. Y por lo menos empatarlos. Porque el, el primero estaba feo. Y, em. No, no lo puedo lograr con tantos bloqueos, con tantos miedos. Entonces vamos a comenzar. Ok. Se encuentra en la posición más cómoda. Relaja el cuerpo. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en un momento de tu vida que te haya afectado. Mientras tanto, voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente y me dices eso. 1 2 2 3 4 5 Ahora, mi pequeña flor de loto. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Claro. Claro, como una flor de loto. Ahora, mi pequeña flor de loto. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi mamá me recogió del orfanatorio el fin de año, pero me llevó a su casa, pero mis hermanos no me reconocen como su hermano. Tú sabes que allí en el pantano de ese jardín japonés, también hay otras plantas diferentes, que también flotan en el lodo, pero no son flor de loto. Tú lo sabes. Algunas son como maleza. Y cuando ven esa flor de loto, con esos pétalos puros, diáfanos, pueden sentir, uno, envidia. Dos, la sensación de que no son de la familia. Tres, celos. ¿Por qué? Porque hay gente que mira más la flor de loto que la maleza que está al lado. Eso es normal en los jardines japoneses. Eso es normal cuando hay plantas que son distintas. O ellos son como tú. Son distintos. Míralos bien, diferentes. Piensan, actúan distinto. No son como la flor de loto. O sí. No, son distintos. Entonces, ¿perdonamos a esos distintos a la flor de loto porque sienten envidia o sienten celos de mi pequeña flor de loto? Pues perdonémoslos. Perdonémoslos, 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 perdonémoslos. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables. ¿Puedes poner, por ejemplo, pan? ¿Puedes poner, por ejemplo, pan? Confort. ¿Me repites? Confort. 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 Son las letras iniciales de puro amor natural. Entonces, coloca mucho puro amor natural en ese corazón. Y ahora, con ese puro amor natural en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Quién? Antes de que mi hermano naciera, él nació con ellos, tenía un año, dos meses, Entonces, yo vivía con mi mamá y ella se quería dormir y me amarraba, hizo un bote de aceite, le puso cemento y le puso una cadena y me amarraba al bote para que. Para ir a acostarse a dormir y que no me pasara nada, y cuando me castigaba, me hincaba con mis manos abiertas y me ponía dos ácidos para baterías en las manos. Me cansaban las manos, se me cayó un ácido de baterías y se quebró. Me levanté rápido, mi papá se enojó mucho, no porque me castigó, no porque se quebró un ácido que costaba cinco pesos. Quiero hablar con ellos, quiero hablar primero con tu mamá, no, tu mamá no, quiero hablar primero con tu enemiga. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. María, ¿por qué le hiciste eso a la niña? Ahora sí entiendo porque algunos dicen así, con señoras de ese tipo, ¿para qué enemigas? No me atrevo a llamarte mamá, ¿por qué se lo hiciste? Si no la querías tener, ¿para qué la tuviste? Vamos, respóndeme esa pregunta María, ¿por qué tuviste la niña? ¿No más pasó? ¿No más pasó? Bueno, es así de fácil tener hijos, no más pasó, ¿para qué abriste las piernas? ¿No te diste cuenta? Ese cuento no se lo cree ni usted María. O sea, no le faltó sino que dijera que entró un rayo de luz por un cristal, se romperlo ni mancharlo y le embarazó. ¿Por qué castigaste de esa manera a la niña? Ni siquiera a los reos en las cárceles mexicanas se les tortura así. Porque tengo sueño y no quiero que... Cuando me acuesto la dejo sola y hace cosas. Saca todo. Y si se sale y le pasa algo, le machuca un carro. Ah, y no le pasa nada si ese ácido de batería se derrama y la quema. Ahí sí no le pasa nada. Usted sabe que el ácido de batería es de lo más potente que hay a nivel corrosivo. Si eso cae en la pintura de la carrocería de un auto, inmediatamente la mancha. Si eso cae en un objeto, lo puede derretir. Y en ese caso, si no le pasa nada a la niña. ¿Por qué no le pusiste un par de plumas? Primero, hubiera sido más fácil de cargar, más liviano. Y segundo, si se le cae, no pasa nada. No, María, a otro perro con ese hueso. No te lo creo. Hubiera sido preferible que la niña saliera a la calle y por lo menos encontrara a alguien que la recogiera y le diera amor, le diera afecto. Está más segura en la calle que en tu casa. ¿Quieres que la niña te perdone por eso? El que calla, otorga. Ya me respondiste con ese silencio. Quiero hablar un momento con Fernando. Fernando, ahora voy contigo. ¿Cómo es que no te interesa la tortura china que tu esposa le está haciendo a la niña? ¿Te interesa más un ácido que vale cinco pesos? ¿Y no preguntaste si la niña se quemó con ese ácido cuando se rompió? ¿Eso no te interesó? ¿Con papás así para qué enemigos? ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso o también quieres callar? Vamos, ¿qué tienes que decir, Fernando? O sea, ya su mamá que haga lo que quiera. ¿Su mamá que haga lo que quiera? Perfecto. Perfecto. Dos contra una. Contra una niña. Bien, déjame con la niña. Mi pequeña flor de loto, vamos a ir a tus vidas pasadas a buscar qué relación traes de antes con Fernando y María. Tú eres espíritu igual que ellos. No hay fronteras de espacio ni de tiempo. Voy a contar de unas cinco y viajas en espíritu por el cosmos, por el tiempo. Y encuentra alguna vida en la que ustedes hubieran compartido de alguna manera. Uno, viaja profunda, muy profunda. Dos. Tres. Profunda. Cuatro. Cinco. Ubícalos. Ya estás ahí. Sigue viajando profunda, muy profunda. En el tiempo. Encuentra alguna vida, hombre o mujer, en la que ustedes hubiesen estado de alguna manera vinculados. Observad. Si es un campo. O un lugar cerrado. Una guerra. Un bosque. ¿Qué llega a tu imaginación? Solo una luz morada. ¿Una luz morada? ¿Y allí en esa luz morada cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Ahora que estás en esa luz morada, observa qué deberás aprender o superar como espíritu en la vida en la que vas a ser una pequeña flor de loto. ¿Qué vas a tener que aprender en esa vida? ¿Qué vas a tener que aprender en esa vida? Aprender a perdonar. Y además de esa tarea, ¿llevas alguna otra? ¿Qué más tienes que aprender en esa vida, mi pequeña flor de loto? ¿Algo más o solo va a ser perdón? ¿Cómo no ser como ellos? No ser como ellos Bueno, ¿me ayudas a que mi pequeña flor de loto comprenda eso y se llene de energía, se llene de vitalidad, se llene de motivación para pasar la prueba? ¿Me ayudas? Bien, entonces encárgate tuya de eso Retírale del corazón la rabia, los resentimientos Retírale de su mente lo que la esté afectando y llénale su corazón de amor, de alegría, de motivación de aceptación, de claridad Ilumínala para que a partir de hoy vivencie con afecto todo lo que le sucede porque es parte de la prueba es parte del proceso en el cual ella está que es el aprendizaje del perdón la aplicación del perdón y no ser como ellos En la escuela teníamos un profesor que llamábamos no todo era no no se suba no se baje no me responda así no sea grosera no lo sacuda no ponga ese resultado no se ensucie todo era no y teníamos otro que le llamamos el sí ese resultado le quedó bien puede mejorar pero está bien aceptable ay no importa que se haya ensuciado para eso está el jabón para sacar la mugre en cambio a usted le quedó la experiencia la alegría la felicidad no hágale tranquila esa es la manera de saltar esa es la manera de responder perfecto pues bien de los dos profesores aprendimos del primero cómo no se deben hacer las cosas y del segundo cuál es la manera correcta de ejecutarlas pues bien veo que Nancy tiene dos excelentes profesores en su formación inicial porque además de teóricos fueron prácticos le estaban mostrando cómo no ser igual a ellos no haga lo que yo hago no se comporte así con los hijos no los insulte no los amarre no los manipule todo era no, no, no o sea que si aprendes la lección vas a ser una excelente super mamá excelente super mujer pero para eso tienes que aprender la lección no hacer nada de lo que ellos te están mostrando porque son profesores no entonces aplica el conocimiento que te están ofreciendo recibelo muy pocas personas tienen la oportunidad de decir que tuvieron dos de los mejores profesores no del mundo la maestra María y el profesor Fernando perdonamos a ese par de profesores no si de momento no comprendiste el sistema que estaban empleando perdonamos ese par de zumbambicos claro perdonemos yo retiro esos sentimientos sentimientos vámonos sentimientos vámonos fuera ahora sí en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas bonitas lindas agradables positivas ese jardín japonés que tanto te gusta con muchas flor de loto pero entre todas esa flor de loto una muy linda mi pequeña flor de loto ¿cómo quedó? muy bonito súper espectacular ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu alma ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? el dolor de cabeza cuando estaban naciendo Julie el dolor de cabeza cuando estaban naciendo Julie vamos a mirar qué motivó qué causó ese dolor de cabeza ubícate en el momento del parto y observa en qué momento entra el dolor a tu cabeza en el momento del en el instante del parto en el instante del parto se vino como una explosión del del cerebro a la frente se vino como una explosión del cerebro a la frente era más fuerte que el parto más fuerte que el parto quiero hablar un momento con esa energía permítele que se exprese a través de tu mente uno dos tres cambia hermano más o menos cuánto tiempo llevas con Nancy poco o mucho ¿estás con Nancy? Nancy permítele que se exprese a través de tu mente hermano ¿eres tú quien le ha causado el dolor de cabeza a Nancy? ¿no? ¿eras mudo o eras sordo? déjame con Nancy Nancy vamos a ir al origen la causa de tu relación con esa energía voy a contar de unas cinco y tu espíritu te lleva uno el origen dos tres cuatro cinco ya estás ahí sigue bajando profunda muy profunda estás ahí entonces quiero que vamos al momento en el que Nancy esté en el vientre de la mamá Nancy ubícate en el vientre de María cuando todavía no has nacido entonces dejemos que sea tu espíritu el que nos lleve a donde quiera a donde estime que debe ser contaré uno a cinco uno a donde tu espíritu considere dos tres cuatro cinco siento como perdida como que alguien me jaló de la mano alguien me jaló de la mano siento como presión en mi mano izquierda siento presión en mi mano izquierda está naciendo me siento perdida me siento perdida entonces déjate coger de la mano que te van a regresar al camino siento el brazo pesado siento el brazo pesado está pesado hasta el hombro está pesado hasta el hombro ahora se pone cada vez más pesado más pesado muy pesado pesado muy pesado profundamente pesado ahora que tu brazo está profundamente pesado le voy a preguntar a tu mente profunda la causa de la migraña contaré de uno a cinco y tu mente profunda me da la respuesta uno dos tres cuatro cinco miedo ¿lo repites? miedo miedo perfecto miedo ahora observa miedo a qué? miedo a vivir a lo nuevo ubícate en el momento ahora en el que estabas en esa luz morada regresa a la luz morada a esa dimensión superior y ahora que estás en esa dimensión superior en esa luz morada te hago una pregunta ¿cómo hacer para que Nancy acepte que está viviendo y deje el miedo y deje el miedo a vivir? lo retire ¿cómo hacer? ahora voy a contar de uno a tres cuando diga tres vas a abrir los ojos pero luego cuando te diga profunda irás diez veces más profunda entonces prepárate que vas a abrir los ojos pero cuando te diga profunda irás diez veces más profunda uno, dos, tres abre los ojos ¿quieres descansar un instante? ¿quieres ir al baño? abre los ojos vamos abre los ojos que estamos en un break en un descanso se me pegaron yo le aplico el despegador de ojos despegador ya ¿quieres ir al baño? sí sí pues órale pues ándale ¿sí recuerda dónde está? sí ok pero cuando dijo que regresara como que no no sabía regresar pero ya está aquí no te preocupes quiero ahorita que le ponga en la silla para que ponga si le debe los pies ¿sí? ajá ok voy al baño córra me ha leído calor eso así que voy al baño tranquilo vaya a Nancy ¿dónde puede? ok a la izquierda otra izquierda a la cabeza viene de repente de repente cuando cerró los ojos veo la luz morada pero de repente a veces aparece un punto negro en frente bueno ¿estamos listos? listos 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 bueno Arroja tu cuerpo, mírame a los ojos, mírame, profunda, baja, profunda, muy profunda, baja, 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 profunda, baja, muy profunda. Ahora, vuelve al origen del miedo, ubícate allí. Voy a contar de una tres y me lo dices. Uno, profunda, miedo, dos, más profunda, miedo, tres. ¿Me repites? Que mi papá no me acepta antes de nacer. Mi papá no me acepta antes de nacer. Es problema de él, no es tu problema. A ti te está enviando el universo y donde manda capitán no manda marinero. El universo está enviando ese regalo y tu papá es solo el mensajero que lo ha de entregar. Y hasta donde yo entiendo, un mensajero no tiene por qué opinar si el regalo sirve o no sirve, si el regalo es o no es. Debe limitarse a hacer lo que le están ordenando. No le gustan los niños. No le gustan los niños. El problema de él. Si no le gustan los niños, entonces, ¿para qué los tiene? ¿De quién es el problema? ¿Del niño? ¿O el que lo tiene? Él no cree que soy su hija. ¿La pelea? No me quiere. Miremos a ver el que es. Él tiene esqueleto lleno de huesos. Sí. Sí. Así entre el esqueleto tiene metido adentro como una manguera larga, llena de unos líquidos. Mira bien, a ver. Un intestino delgado, ¿lo tiene? Ajá. Eso que tiene adentro de esa manguera se llama guamasa, porque es como una masa de agua. Mira, si así entre el esqueleto, en la parte de abajo, tiene una manguera gruesa, llena de excrementos. ¿La tiene? Ah, se llama el colon. Mira hacia un poquito más arriba, tiene una bolsa, una vejiga llena de un líquido amarillo. Como amarillento. Esa es la vejiga y ese líquido se llama orines. Ahora sube, sube. Y mira a ver si en la parte de la nariz tiene como una gomita. Eso se llama mocos. Ahora, te hago una pregunta. Te vas a sentir mal porque un esqueleto con una manguera intestinal, un colon con excrementos y una nariz con mocos, ¿no te quiere? ¿Te vas a sentir mal? Dígame la verdad. Y yo le consigo esqueletos de esos barrios en el cementerio, porque a él los botan, cuando no los reclaman, los tiran allá en un patio. Intestino, le consigo por metros los que quiera, porque esos los botan allá en el hospital, ya en desechos hospitalarios. Excrementos, le consigo también cantidad. Y además, es que esto no viene de regalo para él. A usted le enviaron fue a donde unas monjas, que querían una bebé linda, y la madre superiora no la podía tener por el método biológico. Entonces, el universo decidió enviársela a través de unos intermediarios. Qué pena, pero él es simplemente el mensajero. Un esqueleto forrado en piel, con 10 metros de manguera intestinal, 2 metros de manguera colon, 15 centímetros cúbicos de orina. Pero él me dijo un día, que había dicho dos, varias veces, que yo no soy su hija, y yo lo encontré, dándole dulces a los vecinos, a los niños vecinos. Ajá. Y le dije, yo también quiero un dulce. Ajá. ¿Por qué tu madre no conoce que fueras mi hija? Es que no lo eres. ¿Cuándo te vas a convencer de que no lo eres? Yo te voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, bien sencillo. Imagínate que mi madre, estando joven, bonita, iba caminando por una calle sola y le salió al paso un asaltante que la violó, un violador. Producto de esa violación, mi madre quedó en embarazo. Alguien que la vio en esas condiciones la ayudó, la apoyó. Y estuvo pendiente de mi nacimiento. Me llevaron donde unas monjitas que me dieron afecto, cariño, ternura. Y durante el lapso de mi vida, hubo más gente que me ayudó. Y ese violador, para la justicia mexicana, es mi padre. ¿Por qué? Porque tengo los mismos genes de él. Incluso alguno que conoció al violador, dice que me parezco a él. O sea, que no hay manera de negar que él es el violador de mi madre. No hay manera de negar que él es mi padre biológico. Pero yo lo quiero como papá. Olvídese. Es un violador que no quiso ver por mí. Es un violador que dijo que él no iba a responder. Que mi mamá se defendiera como pudiera. Y resulta que mi mamá, como la violaron, como quedó en embarazo que no quería, también se lavó las manos y dijo, no, es que yo no estaba buscando quedar en embarazo. Y entonces yo, el bebé producto de ese embarazo, de esa violación, tengo papá. No, papá. Yo no tengo papá. Ese no es mi papá. Papá es el que me dio cariño. Papá es el que me dio ternura. Papá es el que me apoyó en el colegio. El que me abrazó. El violador es papá de pene. Pero las otras personas son papá de corazón. Entonces me va a poner a sufrir porque el papá de pene no me reconoció. Al contrario. Que ni me reconozca. No lo quiero. Ni conocer siquiera. A ese violador. Entonces, ahora sí te hago la pregunta. Ese violador es mi padre. Que abusó de mi mamá y la embarazó. Es mi padre. Podrá hacerlo para la justicia mexicana. Pero no es para mí. No lo tengo en mi corazón. Entonces voy a ponerme a sufrir porque el violador no me reconoce. Voy a ponerme a sufrir porque el violador le está dando dulces a otro muchachito si no me da a mí. Dígame la verdad. No, ni riesgos. No, es que le dé dulces a quien quiera. O que se los meta por donde sabemos. Pero él no es mi padre. Entonces, ¿me entregas ese dolor, esa tristeza que estaba sintiendo cuando ese violador de tu madre no te quiso dar dulces y dijo que tú no eras su hija? Entrégame ese dolor. Esa es tan boba. No, está bien que sea lo que sea, pero no sea boba. Entrégame eso. ¿Ese cuándo? Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio donde querías poner al violador, ¿qué colocamos? No, no exagere tampoco. ¿Cómo que a mi padre Dios que me cuida? Y entonces, ¿dónde has estado cuando has tenido problemas? Él me cuida. ¿Estás segura? Dios siempre cuida. ¿Estás segura? Sí. Entonces, colóquelo pues, ya que usted dice que está segura. Si no, ¿cómo me hubiera ido? Mira, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Te ha ido bien porque tú has sido fuerte. Te ha ido bien porque has tenido momentos de amor. Te ha ido bien porque has sido inteligente. Te ha ido bien porque no has sido tonta. Aunque otros digan que sí, tú y yo sabemos que no. Es cierto que el jardinero tiene que estar pendiente de las flores de loto allí en el jardín japonés. Pero él no está todo el tiempo, las 24 horas, pendiente de las flores de loto. Las flores de loto van retoñando y creciendo también por su propio esfuerzo. El jardinero ayuda, pero no es el que hace todo. O sí. Entonces, ahora sí, mi pequeña flor de loto. Retiramos ese sufrimiento, esa angustia que antes tenías. Entonces, entrégame todo eso y yo lo retiro. El dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento es opcional. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre? Luz. Luz. Y amor incondicional. Amor incondicional. O sea que vamos a colocar mucho pan. ¿Qué significa? Puro amor natural. Entonces, coloque mucho puro amor natural. Y ahora con ese puro amor natural en tu corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Me siento doblemente abandonada y rechazada. Porque yo quise ser una maestra así para mis hijas. Y Julie me rechazó, me cambió. Se dejó comprar por su papá. Y me dejó. Quiero hablar con ella. Permítele que me responda a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Yuli, ¿me das tu versión de los hechos? No, dos, tres, cambia. Yo me fui con mi papá. Porque mi mamá es muy estreita. Que me levante, que me bañe. Que haga la tarea. Que coma lo que ella quiere que yo coma. Pero mi papá es otra cosa. Pero mi papá es otra cosa. No tienes que limpiar tu cuerpo. Y no tienes que quitarte las pijamas. En el fin de semana. Y mi papá me da de comer lo que yo quiero. Me cumple todos mis caprichos. Y me prometió un castillo. Y dice, no voy a vivir con él. ¿Y cuántos años tienes tú, Yuli? ¿Catorce? Diez. Diez. Ah, es que estás muy niña todavía. Estás muy pequeña. Todavía crees en castillos de cuentos de hadas. Todavía crees en duendes en el bosque. Sí, perdón, papá. No me dio un castillo. Me compró una casa nueva en el West Side. Pero ese no es un castillo. Pero tú con tu imaginación infantil lo puedes convertir en castillo. Para eso está la imaginación. ¿Y tu papá con quién vive? Conmigo. ¿Y con quién más? ¿No ha conseguido novia? Ah, ya me contestaste, picarona. Sí, pero yo se las corro. A todas. Ah, pero él vuelve y las descorre. Tú las corres. Pero cuando tú no estás, tu papá vuelve y las trae. Pero no viví. Entonces, ¿qué hace tu papá con ellas? ¿Tú eres la reina? ¿Tú eres la reina? Ojalá siga siendo la reina. Yo conozco historias de muchas reinas en el Renacimiento y en otras épocas a las que les cortaron después la cabeza. les quitaron sus tronos, sus tronos, sus castillos. ¿Y qué pasó con la mamá de la reina? Ella está en su casa. Ella está en su casa. ¿Y tú la llamas o no? No. ¿Tú qué sientes por ella? ¿Tú qué sientes por ella? Ya me dijiste todo, Julie. Me despido de ti. Déjame con tu mamá. Nancy, uno le da amor. Pero ya el amar depende de ellas. Uno les muestra, pero el ver depende de ellas. El árbol germina la semilla en sus ramas. Pero una vez que la semilla cae al suelo, ya no depende del árbol. Yaya crece independiente. Ya tú cumpliste generando la semilla. Ya tú cumpliste ayudándola a crecer. Pero ella se soltó del árbol. Ya no está en tus ramas. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Lo dejas en ti o me lo entregas yo lo retiro. ya me lo llevo. Ay, sufrimiento. Vámonos. 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 Fuera. Ahora ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Usted me cayó bien. Y lo va a hacer un regalo. Si lo quiere recibe, claro está. Las mujeres que han visto eso tuercen los ojos, alcanzan a decir guau y se van de espaldas. Es una foto que me tomaron a mí en la playa con pantaloneta parezco Tarzan el hombre mono. Mírela bien a ver si le gusta. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta a esa foto? Lo divertido. Sí, algunos dicen que me parezco un chango. Entonces, ¿qué le vas a responder a la gente cuando dan esa foto en la sala de tu casa? ¿Qué les vas a decir? ¿Ese es quién? ¿Alguien que se creía Tarzan? Que está muy mono. Por eso algunas torcían los ojos y decían guau y perdían el conocimiento. ¿Usted también va a decir guau? Sí. Pues hágale. Guau, qué mono. Ahora, con ese mono en tu corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Está bien? ¿Qué? Un miedo. Un pánico. ¿Ya estás ahí? Tengo muchos momentos de pánico. Ajá. ¿Tenía muchos momentos de pánico? ¿En el freeway? ¿En el freeway? Cosas de altura. Cosas de altura. De ruido, de velocidad. De ruido, de velocidad. Ajá. Pero no puedo ubicar cuál es más grande, cuál es más, cuál es el primero. Ajá. Bueno, podemos hacer algo, colocar todo eso en una bolsa de basura, la sellamos y yo la retiro. ¿De acuerdo? Entonces comienza a colocar en esa bolsa cada pánico, cada miedo, cada angustia. Si necesitas más bolsas, no te preocupes que hay suficientes. Y cada que tengas una lista me dices, yo la retiro. La llevo al botador, al lanzador de basuras. A donde la reciben. ¿Por qué sale de aquí una Nancy nueva? Una Nancy renacida en seguridad, en confianza, en positivismo. Una Nancy alegre, contenta, optimista. Voy a poner también la hambre al pan. Ajá. Ahora vamos a colocar hambre del nuevo pan. ¿Cuál es el nuevo pan? Amor natural. Puro amor natural. Entonces ahora vamos a colocar hambre de puro amor natural. De amor incondicional. De amor incondicional. O sea que vamos a poner mucho amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Mucho amor incondicional. ¿Qué significa amor incondicional? Entonces coloca mucho amor incondicional. Mucho pan. Puro amor natural. ¿Qué más quieres colocar para la Nancy que hoy renace? Una conciencia completa. Una conciencia completa. ¿Conciencia completa? Un despertar a la nueva conciencia. Despertar a la nueva conciencia. Elevar mi vibración. Elevar tu vibración a una buena onda. Tener presente que yo soy luz. Tú eres luz. Soltar y dejar ir el sufrimiento. Soltar, ir y dejar ir el sufrimiento. Como si fueras una ribera. Tú sabes que la ribera deja que el río vaya y fluya. Y tú eres una ribera. O la ribera retiene el río. Dígame la verdad. No, no lo retiene. El río pasa y fluye. Y usted es una ribera. Así me dice mi mamá. Eres una riberona. Muy buenona. Fue que le faltó decir. Eres una riberona. ¿Y cómo te sientes cuando ella le dice a mi pequeño loto que es una riberona? Pues lo dice para ofendernos. Ah, pero ya vamos a cambiar. Ya entendemos que se refiere a una ribera grande que deja fluir el río. Que fluya, que se vaya. Perdonamos entonces esas ofensas, esos insultos, esos improperios que anteriormente y todavía posiblemente hoy lanza la esposa de Fernando. ¿Ves? Eso. Retiremos todo eso. Yo te hago una pregunta. ¿Esa señora merece que tú la tengas aquí con mucho afecto? No. Ella no te ha colocado a ti ahí con afecto. Ella es simplemente la esposa de Fernando. Entonces retiramos ese dolor que te causaba cuando tratabas de colocarla aquí y ella no se dejaba. Retiremos eso. Es que no lo merece. ¿Qué lo va a merecer si no ha sembrado eso? ¿Cómo va a cosechar lo que no ha sembrado? No. Demos espacio para colocar cosas bonitas allí. Mucho amor a Nancy. Sigue colocando en esa basura, en esa bolsa, lo que vamos a tirar lejos. Hace un granos. Entonces coloquemos todas las mirañas. Ya no las necesitas. Los pánicos. A ver, retiramos los pánicos, las migrañas a la bolsa. A ver, echemos eso en la bolsa. La inseguridad y el miedo a lo nuevo. Miedo a lo nuevo. A lo desconocido. A lo desconocido. El dolor físico. Todo eso. Todo eso. La vez que esa bolsa ya está muy llena. Yo me la llevo y más bien colocamos otra. Ahí yo retiro esa que ya está como pesada. Es que está pesada. Estaba pesadita, pero ya la retiré. Ya. Ahí yo voy a arrastrar. Ahora sí. Mira a ver qué más quedó para retirar. El cansancio. Cansancio. Vámonos. Y la artritis. Espere, que vamos despacio. Apenas lo estoy sacando. No es que le voy a cambiar la C por una S. Vámonos, cansancio, que yo le voy a cambiar esa C por una S. Y lo vamos a llamar sansancio para que la gente le pida milagros. Vámonos, vámonos. Fuera. Ya me llevé a sansancio. Ahora sí, ¿qué más retiramos? Todo el dolor emocional que me causa dolor físico. Abba. Causaba. Causaba. A usted, doña Rita, en la escuela no le enseñó la conjugación de los verbos. No le dijo que había un tiempo que llamaba infinitivo pluscuamperfecto el infinitivo verundio. Abba. Estaba. Fue. A ver, retiremos eso. Fuera. ¿Qué más vamos a retirar? Todo contrato de vidas pasadas y presentes sobre cualquier tipo de contrato, de amor, de silencio, de austeridad, de celibato. Todos los contratos que no tengan, que tengan caducidad y ya estén vencidos. Todas promesas y juramentos y contratos que ya no necesito. A ver, retiremos todos esos contratos y sin tratos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Contratos, vámonos. Sin tratos también. Bien, súbanse al bus. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar donde estaban esos contratos y sin tratos. Nuevos contratos de amor, de alegría, de felicidad, de optimismo. Nuevas amistades, nuevas personas, nuevos amores, nuevos momentos felices. Ajá, súper. Y entonces, para celebrar esos nuevos contratos, le voy a regalar otra cosa más. A mí por internet me han llegado unas figuritas que bailan. Vamos a ponerle animación a esa foto que te regalé hace rato. Coloca la animación para que te quede bien bonita, bien animada. Bailando hawaiano. Ajá, sí, ese es el bonito. Y ese hula hula, ese aro me queda muy bien. Y esas como hojas que me pusieron en la cintura. ¿Y bailando salsa y merengue? También, mire qué bien me veo bailando salsa y merengue. ¿Cuál es el baile de su país? Algunos llaman salsa y cumbia. O cumbia. Entonces, coloca cumbia. ¿Cómo se ve bailando cumbia con pantaloneta? Mira, a ver, dígame cómo me veo. Bien. Me veo súper. ¿Le gustó esa en la que está bailando cumbia con pantaloneta? Entonces, coloque pues esa. Quedó muy mono. Mono, súper mono. No, ahora sí me van a tirar los perros las muchachas. Si usted me va a tirar los perros, aproveche. Lo tiene todo. No me falta nada. Estoy súper completa. Mono y bailador. ¿Qué más? ¿Qué más pedir? Quedó como Sergio el bailador. ¿Cómo quedó Sergio el bailador? Pues bailando. Pues órale. ¿Estás contenta? Sí. Maravilloso. Ahora, donde estaba antes la migraña, coloca una sensación maravillosa de bienestar, como nunca antes. Salud. Bienestar. Llena todo ese espacio que antes ocupaba la migraña. Llénalo con salud. Llénalo con una sensación maravillosa de bienestar. Contaré de una tres y queda completamente lleno ese espacio. Uno. Se está llenando de bienestar, de par, de salud. Dos. Se sigue llenando. Bienestar maravilloso. O sea, una sensación espectacular. Tres. Completamente llena. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero tiene que ver con deportes. Con maratón olímpica. ¿Tú sabes de eso? La pregunta es muy fácil. Y podemos hacer como en el programa, hágase usted millonario. Si no sabes la respuesta, puedes llamar por teléfono a mi amigo Marco y preguntarle. O puedes preguntar al público o negociamos el premio 50-50. Va la pregunta. Hace 55 años, hubo en México una competición muy importante. Los participantes eran muchos, pero daban el premio solo a la mejor de las mejores. A quien llegara de primero a un determinado lugar y lo tocara. Durante el recorrido había que pasar por unos túneles largos y oscuros. Vencer obstáculos, aplicar mucha estrategia y ser muy inteligente. ¿Tú sabes quién ganó? Nancy. Nancy. Eso quiere decir que hace 55 años llegaste a este planeta como la mejor. La campeona. Eso significa que esa información está en tus genes. Activa, potencia a esa campeón que estaba allí dormida. Y ahora yo te hago una pregunta como campeona que eres. ¿Consideras que una campeona debe tener baja autoestima? Sí. Entonces coloquemos la baja autoestima a la campeona. Eso sí. ¡Ah! Por eso me pareció raro la respuesta que diste. No, esa baja autoestima no es tuya. ¿Quién sabe de quién es? ¿Quién sabe en qué calle del Paso, Tex, Hatch o Texas para nosotros los que somos de Latinoamérica y no sabemos inglés? Entonces, para esta Texana, ¿quién sabe dónde se encontró esa baja autoestima? ¿Quién sabe en qué street? ¿En qué calle? Y eso no es suyo. La persona a la que se le perdió esa baja autoestima debe estar looking, buscando, como loca, como crazy, eso. Y resulta que usted la tiene. ¿Usted sabe qué puede pensar de policeman? La policía de Norteamérica, donde vean que usted tiene una baja autoestima ajena. No yours. Nos metemos en un lío. Les chequenlos, un fan. Fácilmente nos llevan a la... Yail, a los dos. Vamos a llevarlo a la caja de perdidos y encontrados. Eso sí. Llevemos esa baja autoestima a la caja de perdidos y encontrados, que eso no es suyo, eso es ajeno. Y ahora sí, coloquemos una autoestima bien alta, digna de una campeona como tú. ¿Ya la colocaste bien alta? Ahora campeona. ¿Qué hacemos con el estrés? Te voy a explicar lo que es el estrés, porque a lo mejor por estar en la moda ni lo habías analizado. Simplemente por decir... Lo acabamos por cinco. Claro, el cinco es más lindo, más bonito. Tú sabes que cinco dos tienen la mano, cinco dos tienen los pies, cinco sentidos tiene el cuerpo, cinco continentes tiene el planeta. Cinco letras tiene el nombre de Jesús. Cinco letras tiene ganar. Entonces me entregas el estrés. Y hasta cinco tiene el corazón. Sin corazón no puede vivir nadie. Sin corazón no hay vida. Entonces entrégueme ese estrés, yo lo retiro. Estrés, vámonos. Y ahora coloco un E5 bien grande, de buena vibra, buena onda. ¿Ya lo colocaste? Ahora busquen todos los rincones de ese corazón y esa mente, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. De la campeona que hoy tenemos en este sillón. Los bloqueos que me ha causado creerles a la gente, a todos los que me han dicho que yo no puedo. Yo sin míos no puedo. Eso no. Entonces perdonamos a todos sus zumbambicos porque no saben lo que dicen. A Jesús le pasó lo mismo. Igual. Y él en la cruz alzó la mirada del cielo y dijo, padre, perdónalos, no saben lo que dicen. Entonces retiremos todo eso. Ahora sí, coloca cosas bien lindas en ese espacio. Yo pude, yo puedo, yo podré. Soy capaz. Tú sabes que tu edad tiene dos veces ese número bonito, ese número lindo. ¿Te has dado cuenta de eso? 5-5. O sea que eso es señal de buena suerte, eso es señal de buena vibra, buena onda. ¿Te habías dado cuenta de que hoy terminó tu vida pasada y casualmente hoy también comenzó tu vida futura? ¿Te diste cuenta de que hoy es una fecha única, única en la historia de la Tierra? Solamente hoy es agosto 27 del 2014. Nunca más se volverá a repetir esta fecha. Ni siquiera a los faraones egipcios que tenían tanto poder les tocó. Y a usted le correspondió hoy. Entonces mira todo lo que se juntó hoy. Tus años. 5-5. Terminó tu vida pasada hoy. Comenzó tu vida futura hoy. Y hoy casualmente es agosto 27 del 2014. Una fecha única. Mejor dicho, usted hoy se levantó con el pie derecho. Pura buena vibra, buena onda. Son buenos augurios para ese futuro que te espera. Para esos cuarenta y cuantos, treinta y nueve años que te faltan de vida. ¿Cómo te sientes? ¿Súper? ¿Lista entonces para regresar y disfrutar de ese reto? Entonces campeona, ubícate en ese jardín japonés que tanto te gusta. Disfruta allí mi pequeño loto, el sol, el jardín, las flores. Mientras lo haces yo voy a contar desde 1 hasta 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. El pasado ya se fue, el futuro es incierto. Solo tienes el ya, el presente, el regalo. 1. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes liviana, ligera, flotando como si fueras una pluma de loto. 2. Retira cualquier dolor o cansancio que hubiera en tu cuerpo, no lo necesitas. En este momento eres la mujer más feliz de todo el jardín japonés. 3. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, de felicidad, de alegría. 4. Prepara que va a despertar la campeona más feliz del universo. 5. Despierta. ¿Qué sensación tienes? Como nueva. ¿Qué maravilla? ¿Súper? Como nueva. ¿Lista para empezar la nueva vida? Claro que sí. La vida loca. La pregunta que hacemos siempre a todas las que pasan por este sillón. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí, pero cubierta. Sí, pero cubierta. La cubrimos, no se preocupe. A ver, Marco Vallejo, dé usted los datos. Haga la expedida de este video. Ah, bueno, pues de antemano les agradecemos infinitamente por estar viendo toda esta terapia y por estar siendo testigos de este nuevo renacimiento, de esta hermosa mujer. Y así mismo como este renacimiento acaba de ocurrir, pueden encontrar todo tipo de situaciones en la página del maestro Aurelio, que es www.abreliomejía.com. Ahí pueden encontrar todos estos videos, todos estos testimonios, información, preguntas para sus dudas, sus preguntas, todo lo que es este tipo de terapia. Y ahí pueden encontrar también la agenda del maestro, que muy próximamente va a estar viajando a otras partes. Ahí pueden encontrar toda esa información. Y así mismo también los alumnos y discípulos que estamos, así como mi persona, haciendo esto en todos los lugares que podamos hacerlo. Entonces les recomendamos que se tomen ese tiempo, que indaguen, que busquen. Están viendo estos videos porque ustedes están buscando algo. Entonces, encuéntrenlo. Entonces, enhorabuena y hasta la próxima. Nos despedimos desde Houston, Texas. Gracias. Gracias.